Los más desprotegidos tendrán el apoyo de mi gobierno. Comenzaré con las personas adultas mayores que viven en el más completo abandono y a ellos les entregaré medicamentos, atención médica y alimentos para que puedan vivir adecuadamente. Así lo afirmó Eugenio Govea, candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura del Estado, ante habitantes de la comunidad Cerrito del Jaral, perteneciente a Mesquitic de Carmona. Añadió que en estos momentos existe en la entidad muchos ancianitos que han sido dejados a su suerte por sus propias familias, por lo que es urgente atenderlos debidamente. Muchos de ellos no saben que van a comer o enfrentan enfermedades sin una atención médica adecuada. A ellos dirigiré mi esfuerzo, sostuvo. En otro tema, manifestó su preocupación por mejorar las condiciones de vida de la población del área rural de Mesquitic de Carmona, ante quienes propuso la implementación del programa Vivienda Digna, en el cual podría participar gobierno estatal y ayuntamiento para la aportación de los suministros como la varilla, el cemento, la arena, la máquina para elaboración de Blocks y los ciudadanos beneficiarios con la mano de obra. Eugenio Gobea destacó que en estos momentos la situación económica para los ciudadanos es difícil, ya que con 66 pesos como salario mínimo no se alcanza para satisfacer necesidades básicas como el suministro de gas, alimentación y otros, por lo que reiteró su compromiso por apoyar a los estudiantes de nivel medio superior y superior para que continúen con sus estudios a través de la entrega de becas. Manifestó ante la población de Mesquitic de Carmona que los proyectos de gobierno serán posibles al emprender acciones para reducir los gastos innecesarios como la venta de la casa de gobierno, la reducción de sueldos desde el propio gobernador hasta los funcionarios de primer y segundo nivel, porque ahora será el gobierno el que se apriete el cinturón y no el pueblo, concluyó.